Nos encontramos en la Gobernación Marítima de San Antonio porque hoy, bien temprano, se realizó una ceremonia para celebrar los 174 años de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Una ceremonia que contó con la participación de diversas autoridades marítimas y también de nuestra zona, esto considerando los servicios que realizan para resguardar nuestras costas y principalmente nuestra bahía de San Antonio. En esta instancia también se realizó el reconocimiento por sus funciones a diversos funcionarios quienes llevan bastante años ya realizando estos trabajos en pro de la comunidad. Pero queremos invitarlos a que escuchemos algunas declaraciones que nos entregó el Gobernador Marítimo, Patricio Torres, con respecto a esta importante ceremonia que realizaron en esta jornada. Pasemos a revisar lo que fueron sus declaraciones. Estamos acelerando los 174 años del servicio litoral, desde la creación de las primeras 11 gobernaciones, ya hay 16 gobernaciones con capitinas de puertos y alcaldías de mar dependientes. Y como ustedes saben, nosotros estamos al resguardo de la seguridad de la vida humana en el mar, la cautela de los intereses marítimos, el control del medio ambiente marino, cuando se produzcan contaminaciones en el medio ambiente acuático. Tenemos diferentes funciones y principalmente un trabajo permanente 24 horas hacia el usuario marítimo. El Gobernador Marítimo también destacó parte de los servicios que realizan en la provincia de San Antonio y también en nuestra comuna que tienen que ver con el resguardo de nuestra costa y también, por ejemplo, con entregar seguridad a los artesanos de nuestra zona, considerando que son sus principales vecinos aledaños a la institución, como también los hombres de mar quienes trabajan acá en la caleta Pacheco Altamirano. Pero revisemos parte de los diversos servicios que también entregan en pro del resguardo de la comunidad por parte de las palabras que nos entregó el Gobernador Marítimo. En invierno estamos muy preocupados del clima, de que el hombre del mar no sufra algún tipo de percance, hablo de los pescadores artesanales, algún tipo de percance en las funciones propias de ellos. Por eso es que tenemos también unidades que están desplegadas a lo largo de la jurisdicción. Y de igual forma preocupados también que el servicio portuario se realice en buena forma, que la actividad portuaria y los trabajos en los cintos portuarios se desarrollen de forma segura. Es por eso que también hay permanentes patrullajes en el puerto de San Antonio. Y hay un trabajo igual, por supuesto, entre los terminales y la autoridad marítima, para de alguna forma siempre estar preocupados de la seguridad. Y conversamos con dos funcionarios quienes fueron reconocidos en una primera instancia, con Jonathan, quien cumple 10 años de realizar funciones acá. Y también de Rosa Cerda, quien ya lleva tres décadas cumpliendo un importante rol. Conversamos también diversos aspectos, considerando que en sus inicios destacaba que eran muy pocas las mujeres quienes conformaban parte del equipo de la Gobernación Marítima de San Antonio. Una realidad que hasta la fecha aún se repite, pero en este sentido destaca su compromiso con la comunidad. Es por eso que recibió bastante feliz este reconocimiento de manos del Gobernador Marítimo y también de otras autoridades de la Gobernación Marítima de San Antonio. Pero revisemos parte de lo que fueron las declaraciones de estas dos personas quienes recibieron este reconocimiento. Feliz porque acá estoy desempeñando mi carrera, lo hago con mucho gusto, el trato que tienen conmigo acá las Fuerzas Armadas es súper bueno. Es una satisfacción grande porque la verdad uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo y cuando me estaban diciendo los 30 años uno empieza a recordar desde que llegó acá y empezó a ver mi ex jefe y la verdad el tiempo pasa y es una felicidad grande. Ahí están parte de las declaraciones con este reconocimiento bastante importante en lo que es el marco de la celebración de los 174 años de la Dirección General Marítima Territorio Mercante. Es importante también este sentido de Hidrectemar con su compromiso que tienen con la comunidad de la provincia de San Antonio y con nuestra comuna con respecto al resguardo y los diversos servicios que realizan en nuestra zona y que son bastante importantes en diversas instancias principalmente cuando se generan algunos desastres naturales y necesitamos contar con su apoyo como también cuando se generan marejadas y tienen que entregar estas alertas para resguardar también la seguridad de los hombres de mar quienes salen muy temprano para tener el sustento a sus hogares. En este sentido es una labor importante que beneficia a diversos rubros económicos y también de trabajo de nuestra comuna de San Antonio. Es parte de la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilene FM.